La Administración 2012-2015, presidida por el doctor José Eduardo de Alba Anaya, quiere hacer presente que esta obra, obra hecha con los recursos tanto de gobierno como de particulares y del municipio de San Miguel del Alto, ya es una de las obras reales que presenta esta Administración a la ciudadanía de San Miguel del Alto. Me voy a permitir presentar a todos ustedes, a las personas que esta tarde se han dado cita para acompañarnos en esta inauguración. Pido el aplauso para el licenciado Miguel Hernández Alba Anaya, diputado local por el José Distrito de nuestro Estado. Bienvenido, licenciado. De igual forma, solicito a ustedes un aplauso para el señor José Valle, Pepe Valle, conocido por todos nosotros, diputado federal también por este distrito. Bienvenido, licenciado. También nos acompaña esta tarde el señor José García, presidente municipal de San Julián, Jalisco. Bienvenido, presidente. Es un placer también para nosotros que esta tarde nos acompañe el señor José Sánchez, presidente municipal de San Diego de Alejandría. Bienvenido. También esta tarde se han dado cita el señor Antonio Ruiz Mosqueda y su familia, que son propietarios de una parte aquí donde estamos ubicados. Bienvenidos a todos ustedes, señores. También presento a ustedes al presbítero Ignacio Hurtado Meléndez, vicario de la parroquia de San Miguel Arcángel de este municipio. Bienvenido, padre. Con nosotros también se encuentra el doctor Luis Alfonso Navarro, director del Centro de Salud de nuestra población. Doctor, bienvenido. Pesos, el estado otros 628 mil pesos y los participantes y otra vez el municipio otros 628 mil pesos. Ese es el costo de la obra. Todo está a 2 millones 500 mil pesos. Agradecemos a todos. Gracias. 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 Gracias.